El pasado 17 de febrero de 2021, el jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos admitió implícitamente el fracaso del F-35 como un caza económico capaz de reemplazar al F-16, esto tras anunciar el desarrollo de un nuevo caza que cumplirá con dicha misión. Una aeronave que a diferencia del F-35 será un auténtico caza ligero de costo accesible, que también será fácil de operar, mantener y actualizar, y que a su vez incorporará tecnologías de vanguardia, pero no al nivel del F-35, volviéndolo un reemplazo más apropiado para el F-16, y respondiendo a los pedidos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hoshkit ha presentado el concepto del F-36 King Snake, la realidad es que nos muestra cómo podrían ser la nueva generación de aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.